Si sudas mucho, revísate. Podría ser esta enfermedad seria. Transpirar forma parte del ser humano. Es una función biológica ligada al metabolismo, los niveles hormonales y el flujo sanguíneo que permite a tu cuerpo autorregular su temperatura. No toda transpiración es por calor o exceso de actividad física. Incluso, no todos sudan de la misma forma. Y así como hay personas bendecidas que no transpiran aún bajo el sol inclemente, otras pueden sentir que se ahogan en su propio sudor, en medio de un clima fresco y relajado. La diferencia, lógicamente, está en cada cuerpo y su metabolismo. Por eso, hoy te mostramos, si sudas mucho, revísate. Podría ser esta enfermedad seria. 9 razones y soluciones. Para que puedas identificar las causas de tu sudoración y tomar acciones sobre ello. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Hiperhidrosis focal primaria. Una de las causas más frecuentes de la sudoración excesiva es la hiperhidrosis focal primaria, un trastorno en el cual los puntos focales donde se genera la sudoración normal producen un incremento de la transpiración, sin causa aparente. Esta transpiración excesiva se presenta generalmente de forma bilateral o simétrica, es decir, que sudan ambas plantas de las manos al mismo tiempo, por ejemplo. No hay una razón clara del por qué ocurre la hiperhidrosis, pues no se debe a alteraciones de las glándulas sudoríparas. Se cree que este trastorno está relacionado con un problema de la transferencia de genes en el sistema nervioso, lo que origina una producción de sudor innecesaria. Aún falta mucho para descubrir la causa principal de esta condición. Pero lo lamentable es que la mayoría de las personas que la sufren no buscan ayuda médica real y en su lugar se aíslan de actividades o intentan regularlo con antitranspirantes que no funcionan. Pero, aunque la causa de hiperhidrosis no se conoce aún, sí puedes obtener tratamiento. Solución para la hiperhidrosis. Para determinar el tratamiento a seguir, tu médico te indicará algunas pruebas que ayudarán a comprender la magnitud de la afección y las zonas del cuerpo afectadas. Algunas pruebas pueden ser con yodo y almidón. También se puede valorar el nivel de conducta de la piel y la capacidad termorreguladora. El tratamiento se realiza en dos vías. La primera, si existe una enfermedad de base que origina la hiperhidrosis, se trata de esta enfermedad. La segunda vía se realiza cuando se desconoce la causa de la hiperhidrosis. Implica el uso de medicamentos para controlar la sudoración, como un antitranspirante con cloruro de amonio. También se pueden recetar cremas con glicopirrolato, medicación para bloquear los nervios, antidepresivos o inyecciones con toxina botolínica. Número 2. Cambios hormonales. La sudoración excesiva también puede reaccionar con los cambios hormonales y tiene más incidencia en mujeres debido a los cambios propios del ciclo menstrual, el embarazo y la perimenopausia. Las mujeres embarazadas sufren cambios a nivel de sus hormonas, así como flujo sanguíneo y su metabolismo también se modifica. Esto puede generar una mayor sudoración en la mujer. Es algo normal y se termina cuando el organismo logra nuevamente regularse después de dar a luz. En el caso de la perimenopausia, que es el periodo previo a la menopausia, la mujer también puede sufrir sudoración excesiva. Esta a menudo va vigilada de los golpes de calor repentinos que experimentan aún cuando la temperatura exterior no sea alta. Esto también se origina por los cambios hormonales, en especial la falta de estrógenos, que causan un cambio en la temperatura corporal. Solución. Si tu sudoración excesiva está relacionada con la alteración hormonal por embarazo, perimenopausia o por el ciclo menstrual, conversa con tu ginecólogo. En las mujeres perimenopáusicas y en las no embarazadas, se puede asignar tratamiento hormonal, que ayude a regular el nivel de hormonas propias del organismo y así reducir la sudoración. Número 3. Problemas de tiroides. La tiroides juega un papel fundamental en la regulación de muchas funciones orgánicas. Cuando hay un problema de tiroides como el hipertiroidismo, se presenta un incremento en la producción de las hormonas metabólicas, tiroxina y triyodotironina, comúnmente llamadas T4 y T3. Eso genera un incremento en la función metabólica y fuerza a todos los sistemas orgánicos a incrementar también su trabajo, por lo cual la transpiración excesiva se hace presente. Puedes diferenciar este tipo de cambio hormonal de otras situaciones de salud, porque junto a la sudoración también se presenta la pérdida de peso repentina, así como la fatiga, nerviosismo y un incremento de la frecuencia cardíaca. Solución. Los problemas de la tiroides se pueden tratar con medicamentos antitiroideos, beta-bloqueadores, yodo radioactivo y cirugía. Es importante que converses con tu médico sobre el tema de la transpiración excesiva para determinar el tratamiento más adecuado para ti. Número 4. Diabetes. Las variaciones del nivel de glucosa en sangre pueden ocasionar sudoración excesiva. Esto es una respuesta orgánica natural que las personas con diabetes o prediabetes deben conocer para tener un mayor control de su condición. Hay tres formas en que la diabetes puede inducir la sudoración excesiva. La primera es cuando el nivel de glucosa disminuye drásticamente. En este caso, la transpiración incrementa como una señal de advertencia que le permite al paciente consumir un poco de glucosa para regularle y ponerse a salvo. La segunda forma se relaciona con la comida y la forma como el organismo interpreta su estímulo. Se conoce como sudoración gustativa. Por lo general, la experimentan las personas con diabetes que tienen algún tipo de daño del sistema nervioso y surge únicamente durante la comida. La transpiración, en este caso, se experimenta alrededor del cuello y la cabeza. La tercera variante es la hiperhidrosis nocturna. Es un tipo de sudoración excesiva que se presenta durante el sueño, en horas de la noche, y puede ser tan incómodo para despertarte. En este caso, no se relaciona únicamente con la diabetes, pues otras afecciones como la apnea del sueño, una infección o incluso los cambios hormonales también pueden provocarlo. En la diabetes, la hiperhidrosis nocturna es una señal de un descenso fuerte en el nivel de glucosa en sangre, producto de la regulación del nivel de insulina. Solución. La hiperhidrosis en la diabetes se relaciona con el incremento de la producción de insulina, que lleva el nivel de glucosa a niveles muy peligrosos. En estos casos, la transpiración excesiva, más que una molestia, es una señal de alarma a tener en cuenta para actuar con rapidez y evitar un riesgo mayor. El tratamiento ideal en estos casos es mantener un control estricto sobre el nivel de glucosa en sangre, seguir tu tratamiento médico tradicional y conversar con tu médico sobre otras formas de tratamiento. Por fortuna, si tus niveles de azúcar se mantienen controlados, la sudoración también. Número 5. Reacción a medicamentos. Algunos medicamentos pueden incrementar la transpiración. Estos reciben el nombre de diaforéticos y te sorprenderás de la cantidad de medicinas que entran en su clasificación. Si tu tratamiento implica analgésicos, medicinas para la presión arterial y el corazón, tratamientos hormonales, antibióticos o quimioterapia, estos podrían ser los causantes del incremento en tu sudoración. Solución. Conversa con tu médico sobre este efecto de los medicamentos asignados para que puedan surtirse por otros. Al tratarse de un efecto secundario, es posible que se supere al cambiar la medicación. El problema es que en algunos casos la medicación no puede modificarse, por lo que tendrás que recurrir a otras medidas como aprender a vivir con ello o seguir un tratamiento extra para reducir la transpiración. Tu médico te guiará en el camino correcto. Número 6. Ansiedad. Si sufres de ansiedad, habrás notado ya cómo la transpiración excesiva aparece cuando te encuentras en situaciones detonantes para ti. Esto se debe a que al sentirte amenazado, el organismo genera una respuesta inmediata de huida gracias al cortisol. Esto puede afectar de dos formas la sudoración. La primera es que al sentirse en peligro y prepararse para la huida, el organismo incrementa la transpiración para liberar el agua acumulada en el cuerpo y evitar que en una situación límite tengas que detenerte para ir al baño. Es una respuesta automática de tu cuerpo, que siente que debe salvarse en lugar de distraerse con sus funciones biológicas primarias. La segunda forma en que la ansiedad afecta es que al generarse esa sensación inmediata de peligro, se incrementa la frecuencia respiratoria y cardíaca, lo que aumenta la temperatura corporal, y tu cuerpo se ve en obligación de transpirar en exceso para regular la temperatura. Solución. La transpiración excesiva por ansiedad es una respuesta biológica real a una situación de peligro que puede ser inmediata, futura o incluso imaginaria. La solución es aprender a gestionar la ansiedad, y para esto se necesita del apoyo psicológico de un especialista. Es decir que el mejor tratamiento es acudir a psicoterapia para aprender a regular tu nivel de ansiedad, identificarlo y controlarlo. La ansiedad también puede tratarse con medicamentos como antidepresivos, sedantes y beta-bloqueadores. Pero debes tener en cuenta que la sudoración excesiva es una respuesta biológica a un detonante psicológico, por lo que aprender a gestionar la ansiedad es fundamental, aun cuando recibas medicación. Número 7. Estilo de alimentación. Tu forma de alimentación también puede ser la causante de exceso de sudoración. Los alimentos muy picantes, por ejemplo, generan una reacción orgánica general. No solo se siente en las papilas gustativas su sabor o picor, sino que para resistir ese picor, el cuerpo incrementa la frecuencia cardíaca, lo que a su vez aumenta la temperatura corporal. Para reducir el calor corporal, entonces las glándulas sudoríparas incrementan la producción de sudor, y es lo que experimentas durante y después de las comidas picantes. Algunas personas pueden también experimentar un incremento en la transpiración cuando consumen carnes. Esto se debe a que las carnes es más lenta de digerir, por lo cual el metabolismo se incrementa, se produce calor corporal y la sudoración entra en acción para regular la temperatura. Pero si además de sudor excesivo, este tiene un olor desagradable como de pescado, huevo descompuesto u olor a basura, puede tratarse de trimetilaminuria, una condición en la cual el organismo no logra descomponer un compuesto químico llamado trimetilamina, el cual se produce en la digestión de legumbres, huevos y pescado. Solución. Si tu sudoración es excesiva y además tiene estos desagradables olores, no olvides mencionarlo a tu doctor. El tratamiento puede incluir medicamentos para reducir la sudoración, pero también te pedirá que dejes de consumir los alimentos que causan esta afección. Número 8. Desequilibrio de electrolitos. Algunas personas simplemente transpiran más que otras. Hay algunos bendecidos que por más esfuerzo que realicen en el gimnasio, no solo no transpiran, sino que parecieran que olieran a flores. Y luego seguimos los mortales, que a la menor actividad sudamos a mares. Pero tranquilo, tal vez solo necesites regular tus electrolitos. Los electrolitos son un conjunto de minerales que tienen la función de manejar la energía a nivel celular, así como transmitir el impulso nervioso. Cuando los electrolitos bajan, la función orgánica se altera y puedes sentirte fatigado, mareado y con mucha sudoración, pues tu organismo está buscando la manera de equilibrar no solo la temperatura corporal, sino sus demás funciones. Solución. En este caso, la solución es más sencilla. Solo requieres rehidratarte con mucha agua o con alguna bebida electrolítica. Si esto te ocurre con frecuencia, también debes revisar tu dieta. Puede ser que estés consumiendo alimentos que no te ayudan a retener el agua necesaria para tu actividad física. Tal vez debes incrementar la ingesta de carbohidratos y de alimentos que aporten agua. Número 9. Infecciones. Los procesos infecciosos también pueden incrementar la sudoración. En algunos casos, es por el incremento de temperatura que el organismo genera al tratar de reducir a los antígenos, lo que conocemos como fiebre. Si hay fiebre, tu cuerpo va a sudar mucho porque necesita disminuir la temperatura corporal. Pero más allá de la fiebre, las infecciones también pueden aumentar la transpiración, como en la tuberculosis, la endocarditis, donde se presentan sudores nocturnos. Solución. En el caso de las infecciones, la solución es iniciar cuanto antes un tratamiento médico que inhiba el proceso y reduzca la causa de la misma. Por ello, lo recomendable es ir al médico apenas sientas el incremento de temperatura. Formas de prevenir la sudoración excesiva. Más allá de los tratamientos médicos que debes seguir según la causa de la transpiración, también puedes aplicar algunas estrategias que te ayudarán a disminuir la aparición de la sudoración. Veamos. Crea un entorno fresco y ventilado donde te encuentres. Ya sea en el trabajo o en casa, activa un ventilador o el aire acondicionado. Abre una ventana y organiza los muebles, de modo que el viento pueda circular sin obstáculos. Reduce o suprime la ingesta de alimentos picantes, así como de bebidas alcohólicas. Adquiere un antitranspirante clínico. Para ello, tu médico debe recetarlo. Elige ropa holgada y de telas frescas, especialmente en periodos de calor. Usa calzado fresco o abierto como las sandalias en el verano. Y si en tu región hay invierno, procura no saturar tu vestimenta con tantas capas de ropa. ¿Cuándo ir al médico? Si tienes un problema de sudoración excesiva, debes ir al médico cuanto antes. No esperes que se regule por sí solo. Tampoco te aísles de tus actividades. La solución está cerca si vas al médico. También es importante que vayas al médico si observas que tienes ampollas o que tu piel se pela por la humedad. Si tienes hongos en los pies debido a la humedad u otro tipo de infecciones. Si has probado todo y la transpiración no disminuye, también debes ir al médico. Quizás sea el momento de tomar medidas más radicales, como algún tipo de cirugía o tratamiento a largo plazo. La transpiración excesiva puede corregirse con tratamiento médico, así como con pequeños cambios en tu dieta y estilo de vida. Solo necesitas conversar con tu médico para que te haga los estudios pertinentes y determinar cuál es el mejor tratamiento para ti. Además, recuerda que si hay una enfermedad de base, la transpiración se reducirá al poner bajo control dicha enfermedad. Así que ya lo sabes, solo ve al médico y explícale cómo es tu sudoración, cuándo se presenta y demás síntomas que surjan al mismo tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Si sudas mucho, revísate. Podría ser esta enfermedad seria. 9 razones y soluciones. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. ¡Gracias!